Bienvenidos a Zona Otaku Hola otakus, como ya habéis podido ver por algunos de los vídeos que he ido subiendo hace poco he estado en la Comic Con Portugal me lo he pasado super bien, he conocido a gente super genial y la verdad es que es un evento increíble y os lo enseñaré con más detalle después en el videoblog pero ahora, como siempre, vamos a ver todas las cosillas que me he ido comprando por allí por supuesto, me traje otra print de Kimpatsu dedicada esta con su cosplay de Espeon, que además diseñó ya misma la verdad que fue un lujo volver a verla y que si hubiera acordado de mí, fue increíble también me traje estos accesorios para las orejas con forma de oreja de duende la verdad es que quedan super bien puestos y son super cómodos aquí me tenéis de ejemplo para que veáis cómo quedan también me traje unas pegatinas de sirenas y unas chapas de la colección Mejores Amigos para Siempre con la leche y las galletas de una de las ilustradoras que conocí allí y que me encantó su trabajo y también este llavero hecho a mano con forma de medusa que me pareció super kawai y después me compré un montón de cosas de comer bueno, esta de beber un ramone de limón unas algas nori de tempura con sabor picante un set para hacerte tus propias gominolas las instrucciones vienen en japonés así que tendré que verme algún vídeo para entender cómo se hacen y también, como no, unos mochis que son de mis dulces favoritos japoneses y en este caso son de melocotón y también unas gominolas mascables tipo subus sabor arándanos y después de todas estas cosillas que espero que os hayan gustado voy a dar paso al videoblog para que podáis ver y conocer mejor este pedazo de evento ¡Hola Otakus! después de unas orillas de viaje en coche por fin he llegado a la Comic Con aún no he visto nada más que la entrada pero ya hay un montón de ambiente y se ven bastantes cosplays voy a dar una vuelta de reconocimiento para poder hacer un directo como Dios manda sin perderme todo el rato y a ver que me encuentro y nada más entrar teníamos los puestos de los ilustradores la verdad es que era una zona súper grande donde podías ver y comprar los trabajos de estos artistas y en algunos casos hacer algún encargo y el siguiente pabellón ya era el de las tiendas que como veis tiene un montón de puestos y también un montón de gente la verdad es que durante todo el fin de semana estuvo bastante lleno y hasta costaba andar y poder ver algunos de los puestos y justo en ese momento nos encontramos a las chicas que iban promocionando la serie The Handmaid's Tale y también nos las fuimos encontrando varias veces a lo largo del fin de semana y aquí vemos el pabellón de compras justo desde el otro extremo que era el que conectaba con el pabellón de exposiciones entre estos dos pabellones había situado un puesto de Nord que regalaba noodles y que tuvo cola durante todo el fin de semana y entramos ya al pabellón de exposiciones como veis hay un montón de gente ya que empezaba un evento en el Auditorio A y además estaba firmando Daniela Rúa en el pabellón había un montón de cosas guays como las figuras a escala real de los protagonistas de la Liga de la Justicia el Batmóvil original también de la Liga de la Justicia y una figura también a tamaño real de Batman y también estaba la zona de Star Wars que además de tener varias maquetas a escala real también teníamos los pósters de la nueva película de The Last Jedi en este pabellón me encontré el puesto más flipante que nunca vi en una expo y es que podías elegir cualquiera de estas ilustraciones y te la tatuaban totalmente gratis y como no había cola ese mismo sábado también hubo un desfile de cosplay aquí los teníamos al principio todos juntos para hacerse la foto de grupo y después iban caminando hasta el stand de héroes del cosplay donde también se hicieron una última fotografía y este stand ya estaba en un nuevo pabellón donde también teníamos la zona de gaming y este como os comentaba es el stand de héroes del cosplay donde teníamos a Kimpatsu y podíamos pedirle que nos firmara una print y hacernos una foto con ella en el stand de gaming por supuesto teníamos una zona de LOL donde podíamos ver las competiciones en directo también había un mini estadio para ver las competiciones de FIFA y una zona de Nintendo donde también veíamos las competiciones de Mario Kart y Splatoon y llegábamos ya al último pabellón donde estaban las zonas de comida todos los puestos eran food trucks y la verdad es que había un montón y una gran variedad donde elegir lo que no había era mucho sitio para sentarse y el domingo y esto me lo he borrado para el final fuimos a ver el concurso de héroes del cosplay como veis había muchísima gente en ese auditorio y ahora os voy a dejar con algunas de las actuaciones para que podáis disfrutar de este evento ¡Awweiseала! ¡Aprepared! 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 Y poco después ya se nos acababa la Comic Con y nos dirigíamos a la salida Bueno Takus aquí se termina la Comic Con Portugal la verdad es que me lo he pasado genial y ha sido una experiencia fantástica que espero poder repetir el año que viene me ha gustado mucho poder encontrarme con algunos cosplayers con los que había hablado por redes sociales y también me ha encantado poder conocer a un montón de gente nueva y nada, he grabado un montón estoy cansadísima y aún me esperan 3 horas de vuelta en coche, espero que os haya gustado este videoblog y que no olvidéis suscribiros y darle al like ¡Hasta pronto Takus! ¡Suscríbete al canal!